Lecciones gratis, gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhio! ¡Yoroshiku! Llegó el momento de hacer las comparaciones. En la lección número 43 aparece un ítem que morfológicamente, que tiene la misma forma que soodes o soda. O al menos se parece, que es el soo. Era una flexión verbal y adjetival. Los ejemplos más representativos serían imánimo, amega, furisó. imánimo, amega, furisó desu. O el mismo amega furimas con el soda sería tenkiyoho ni yoru to, amega, furisó desu. Tenkiyoho ni yoru to, amega, furisó desu. Quiero que mires muy bien estos dos ejemplos y que busques ahora las posibles diferencias y por qué te confunden. imánimo, amega, furisó desu. Vemos ya por qué nos confundimos porque termina el mismo desu y porque tenemos el soo junto con el verbo. ¿Pero qué le ocurre al verbo? Pues que el soo es una flexión, lo que significa que tenemos que hacer una modificación en el verbo. furimas, le ponemos el más y le añadimos soo, furisó, furimas, furisó desu. Mientras que tenkiyoho ni yoru to, amega, furisó desu. Aquí el verbo furimas se pone en su forma informal y ocurre lo mismo que con las coletillas que usamos con el to o moimas o el to imasta. Se lo añadimos al final, lo complementamos, pero no hacemos una flexión verbal ni adjetival. Simplemente se lo añadimos al final. Otra de las grandes diferencias es que con soda o sodes, no siempre, pero al menos por contexto, hay una fuente informativa, ¿no? Siempre hablamos de lo que dicen, lo que otros comentan, lo que hemos escuchado. Mientras que el furisó es una impresión directa que deducimos de una experiencia muy directa con la realidad. Amega furisó significa vemos las nubes, vemos en este mismo momento, nos surge la idea de que la sensación de que va a llover, parece que va a llover, está a punto de llover. Totalmente diferentes, ¿no? La única cosa en común realmente es la forma. Comparemos y volvamos de nuevo a la lección 43 porque creo que vale la pena. Tenemos aquí las diferentes categorías que es Vamos a añadirle ahora la forma so, simplemente so, cuando yo te diga la flexión so, significa, ¿cuál es de los dos? Le añadimos el que de la lección 43, el que es la percepción directa con la realidad. Por lo tanto, takai será, le añadimos, tenemos que quitar e añadir, takasou, lo teníamos ahí, ¿no? Segundo, shizuka, shizukasou y taberu, tabesou o taberesou. Bueno, es simplemente una flexión. Otra de las cosas que cabe notar aquí diferencias entre sodes y sodes, lección 43, 47, es que con la lección 43, takasou, shizukasou, homoshirosou, etc., podemos quitarle el des o el da al final porque es una flexión que afecta al verbo. Sin embargo, cuando usamos el soda, por ejemplo, en takai sería, takai soda o sodes, shizuka, shizukada, sodes, shizukada soda o tabemas. La forma informal, taberu soda o taberusou des, no podemos quitarle el da, no lo podemos hacer, no podemos decir takaisou y no se nos va a entender. Lo que va a entender nuestro amigo japonés es que nos hemos equivocado y queremos decir takasou, en lugar de decir takaisou da. Es totalmente, se percibe de una forma muy diferente, el takasou y el takaisou da. Es muy diferente, no podemos prescindir del da o del des. Este es un buen momento para volver a la lección 43 y revisar ese ítem porque sé que en tu cabeza, de ahora en adelante, cuando digas amegafuruso, te va a venir el problema de si flexionar o no el verbo furimas y decir furisou o decir furusou da. Es complicado por mera similitud, pero no por significado. Vuelve a la lección 43 y todas las frases que viste allí en la lección, intenta reformularlas con este soda y piensa qué sentido le añade el ponerle este soda. ¡Suscríbete al canal!